Hoy es viernes 22 de julio y esta es la información más relevante ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Morelia, allí era un hombre muerto y maniatado al norte de la capital. En Uruapan, tras un incidente vial, un hombre fue asesinado a balazos. También en Uruapan, madre e hijo, los cadáveres hallados embolsados en la carretera Libra Páscuaro. En Sinapecuaro murió un accidente vehicular un joven. Sobre la carretera Morelia-Marabatío hay cinco heridos. Arrancamos con información. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este sonos Ciro de Red 113 y a la emisión de este viernes 22 de julio. Vamos a iniciar con temas de seguridad ocurridos en la capital Michoacán, en Morelia, y esta mañana fue encontrado un hombre asesinado al norte de la ciudad. Un hombre asesinado fue hallado en la colonia Torreón Nuevo, ubicada al norte de Morelia. El individuo estaba maniatado. El hecho sucedió en un predio en la calle Ejido Torreón Nuevo, cerca de unos pozos de agua. Tras en el que unas personas se encontraron al sodicho inerte y con huellas de violencia. Entonces avisaron al número de emergencias 911. Hasta el lugar acudieron patrulleros quienes apoyados por paramédicos confirmaron el deceso del masculino, mismo que tenía aproximadamente 45 años de edad, el cual aparentemente fue asfixiado por sus victimarios. Los oficiales delimitados en el perímetro pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado, por lo cual la Unidad de Servicios Periciales de Escena del Crimen se encargó de las respectivas investigaciones y trasladó el cadáver a la morgue. En Uruapan, tras un incidente vial, un automovilista fue asesinado a balazos. Un hombre fue asesinado en las asimilaciones de la colonia La Quinta, en la ciudad de Uruapan, donde según los primeros datos, previamente discutió con unos sujetos con los que tuvo un incidente vial y uno de ellos le disparó. Trascendió que el afectado circulaba una camioneta Nissan Frontier de color negro, con placas UDC B96-155. Sobre la avenida Lenin, a la altura del cruce con anillo de circunvalación, a unos metros del mural de la Quinta chocó con otra unidad. Tras el impacto, los ocupantes del otro auto descendieron y comenzó una discusión en la que uno de los participantes sacó un arma de fuego y comenzó a disparar en contra de la víctima. Acto seguido, los hechores se dieron a la fuga. Algunos habitantes de la zona solicitaron ayuda acudiendo elementos de la Policía Municipal y Socorristas, mismos que confirmaron el deceso de un masculino de entre 30 y 35 años de edad, el cual vestía una playera de color amarillo, sudadera café con khaki y pantalón de mezclilla color azul. De los heridos se dio parte la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos arribaron a la escena del crimen para recabar indicios y testimonios, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. También en Uruapan ya fueron identificados, son madre e hijo las personas halladas el día de ayer embolsados en la carretera libre a Páscuaro. Ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado fueron identificados como madre e hijo dos personas asesinadas, halladas un costado de la carretera libre Uruapan-Páscuaro. Ambos eran vecinos de Toriel Alto, cerca de donde fueron localizados sus cuerpos embolsados. Los oroxizos respondían en vida a los nombres de Guillermina Pé, de 44 años de edad, y su hijo Iván Guadalupe J., de 28 años, mismos que habrían sido privados de la libertad por sujetos armados, quienes los sacaron de forma violenta cuando se encontraban en su domicilio. Cabe recordar que sus cuerpos fueron hallados frente a las instalaciones del CONALEP, hasta donde acudió personal de la Policía Municipal, Guardia Civil, junto con paramédicos los cuales confirmaron que los agraviados habían muerto, a consecuencia de lesiones de bala. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones correspondientes al caso, con la finalidad de lograr su pleno esclarecimiento y dar con los responsables, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del crimen. En Sinapecuar, un adolescente falleció. Además, cinco personas resultaron heridas durante un accidente vial. Un adolescente murió y cinco personas resultaron lesionadas tras el choque de una camioneta contra una barrera de contención ubicada en la carretera Morelia-Marabatío. El aparatoso percance se registró en el kilómetro 121 de dicha vialidad, a la altura de la población de Santa Cruz, municipio de Sinapecuaro. Unos automobilistas vieron el vehículo siniestrado y avisaron al servicio de emergencia. Hasta el sitio arribaron patrilleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de un joven de 15 años de edad. Asimismo, los socorristas auxiliaron a los heridos y los canalizaron hasta un hospital para su adecuada atención médica. Se apreció que la unidad accidentada es de la marca Chevrolet de color rojo, la cual tras el impacto cayó una cuneta a la orilla de la carpeta asfáltica. La escena de los hechos fue acordonada y los especialistas de la Fiscalía Regional se encargaron de las investigaciones correspondientes, después trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Tras 10 años prófuga, Cecilia N. fue detenida en Estados Unidos con apoyo de Interpol y está relacionada en el homicidio y secuestro de un pequeñito de 5 años en Alhuagüen. Personal de la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones, y en coordinación con la Dirección General de Asuntos Policiales del Interpol, complementó la aprehensión en contra de Cecilia N. por su posible relación al secuestro y homicidio de un niño de 5 años, hechos ocurridos en la localidad de Angagüen, municipio de Uruapan. El 21 de marzo de 2012, la víctima se encontraba jugando con otros niños por fuera de su domicilio, momento en que la investigada llamó su atención con un juguete de control remoto. En complicidad con otras personas, lo subió a un vehículo en el que fue privado de su libertad. Durante los siguientes días, los padres del niño recibieron llamadas telefónicas, en las que les exigieron una importante suma de dinero a cambio de la libertad del agraviado, quien semanas después fue localizado sin vida a un costado de la carretera Las Cocinas-San Lorenzo. Por estos hechos, se iniciaron las investigaciones correspondientes, que permitieron establecer la posible relación de Cecilia N. en este delito, de quien se logró establecer se encontraba en el país vecino del norte, evadiendo la acción de la justicia. Gracias al intercambio de información realizado entre la Unidad de Existencia Jurídica Internacional y Extradiciones, y la oficina de enlace en la Embajada de Estados Unidos en México, se logró la deportación de Cecilia, para posteriormente ser puesta a disposición del órgano jurisdiccional que la reclama. Relacionado en el delito de violencia digital relacionado a la intimidad sexual, fue detenido Fernando N. en la ciudad de Morelia. Trabajos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán permitieron la detención de Fernando N. por su posible relación del delito de violencia digital a la intimidad sexual, ilícito perpetrado en contra de su pareja en Morelia. E derivado a las actuaciones efectuadas por la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género, se pudo establecer que en diciembre de 2021, Fernando N. comenzó a enviar mensajes de texto a la víctima, amenazándola con publicar videos donde ella se aprecia bañándose. Luego de varios días en los que el investigado amedrentó a la mujer con insultos e intimidación desde el pasado 3 de enero, Fernando N. publicó en un grupo de una red social un video donde se aprecia la intimidad sexual de la agraviada, por lo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada. Por este motivo, se inició una carpeta de investigación y una vez que la gente del Ministerio Público reunió datos de prueba. En relación a Fernando N. en el delito que la ley señala como violencia digital a la intimidad sexual, se solicitó ante el juez de control una orden de aprehensión, la cual fue complementada por los agentes investigadores. Más de 2.000 personas han sido detenidas como resultado del operativo Blindaje Morelia. En continuidad con las tareas preventivas dentro del operativo Blindaje Morelia encabezadas por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el general José Alfredo Ortega Reyes, los elementos de la Guardia Civil en coordinación con el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional han realizado diversas acciones que permitieron que desde el pasado 25 de marzo a la fecha se detuviera a 2.285 personas, además del aseguramiento de 137 vehículos, 17 armas de fuego, artefactos punzocortantes, cartuchos útiles y casi 30 kilos de diversas drogas. Por instrucción del secretario de Seguridad Pública, el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, coordina las acciones interinstitucionales con el comandante del 12º Batallón de Infantería, Coronel Sergio López Acosta, mismas que se realizan en distintos puntos estratégicos de esta capital. Dentro de los patrullajes y recorridos de prevención del delito en las colonias, calles y zonas consideradas como focos rojos, agentes de la Guardia Civil y los efectivos del Ejército Mexicano lograron detener y poner a la exposición de la autoridad competente a un total de 2.285 personas presuntas responsables de diversos actos constitutivos de delito y faltas administrativas. Igualmente, los elementos han decomisado de 17 armas de fuego, 25 artefactos punzocortantes, 434 cartuchos útiles, además el agrupamiento forestal y ambiental decomisó 43.85 metros cúbicos de madera y 166 piezas de materia prima forestal, al parecer de procedencia ilegal. Asimismo, los uniformados también han asegurado un total de 300 mil pesos en efectivo, 137 automotores, varios de ellos implicados en diversos hechos ilícitos y otros más con reporte de robo. Se han incautado casi 30 kilos de diversas drogas con sustancias granuladas con la característica de la metanfetamina, hierba verde y seca, al parecer marihuana, entre otros narcóticos y pastillas psicotrópicas. Las labores encaminadas a la prevención y disuasión de todo delito que transgreda la seguridad patrimonial y física de la ciudadanía, continúan de manera permanente a efecto de generar un ambiente de paz social. La institución pone a disposición sus líneas telefónicas 911 y 089. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despegue y ya volvemos con más información. Las mejores piezas, grandes presentaciones, deliciosa gastronomía y la magia de uno de los pueblos más hermosos de Michoacán, en la 47ª Feria Internacional de la Guitarra de Paracho 2022. Disfruta, además del Festival Internacional de la Guitarra, el concurso nacional de lauberos y el concurso de juguete michoacano y miniatura. Te esperamos del 6 al 14 de agosto. Paracho enamora. Michoacán, el alma de México. Gobierno de Michoacán. Gracias por continuar con nosotros. El Gobierno del Estado firmó el convenio con el IMSS Bienestar. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y el director del IMSS, Zoé Robledo, firmaron el acuerdo del marco para la aplicación del programa IMSS Bienestar en el Estado, con la finalidad de beneficiar a las y los michoacanos que carecen de seguridad social para atención médica. Zoé Robledo anunció que dicho acuerdo es en beneficio de la sociedad michoacana, ya que le presenta la oportunidad de involucrar a toda la población del Estado, al Gobierno Federal y Estatal, con el objetivo de lograr servicios médicos gratuitos. El funcionario federal explicó que después de visitar las unidades de primer nivel y hospitales, se identificaron principalmente las necesidades del sistema de salud donde se determinarán los aspectos que se habrán de cubrir con la inversión etiquetada a los nosocomios locales. Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya expresó que Michoacán se suma a la estrategia de salud que realiza el Gobierno de México, por lo que se mostró convencido que el Estado podrá garantizar el acceso gratuito a la salud, aclarando que se mantendrá la rectoría del sistema local. ¿Mexicanos saldremos bien liberados y fortalecidos de la consulta en materia energética? Así lo afirmó el gobernador Bedoya. Ante el inicio de solicitud de consulta que hicieron Estados Unidos y Canadá con respecto a la política energética de México en el marco del T-MEC, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que, como en anteriores ocasiones, los mexicanos saldremos bien librados y fortalecidos de este proceso. Indicó que la determinación de ambos países de impugnar las reformas a la legislación con las que se da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad en la distribución energías más limpias, el mandatario confió en que la instrumentación requerida para decidir si la ley es o no discriminatoria a los intereses del sector privado no afectará el avance que ya se dio en el país para regresarle a la Comisión Federal la soberanía de los recursos energéticos. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó llamar a uno de los mejores expertos en materia de tratados, Jesús Seade, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores y negociador del T-MEC, lo que demuestra voluntad del Gobierno de México para alcanzar una solución satisfactoria, puntualizó Ramírez Bedoya. Además comentó que el presidente de la República ha salido airoso de anteriores consultas en temas de interés social y económico, por lo que esta vez no será la excepción y avanzará el proceso para fortalecer el sistema energético nacional. El gobernador también recordó que el T-MEC se renegoció gracias al impulso del presidente de la República y logró frenar el intento del exmandatario de Estados Unidos Donald Trump para agregar anceres al acero y otros productos con los que se afectaría a la economía nacional. Delinean una estrategia para ofertar industria penitenciaria. Por instrucciones del gobernador José Ramírez Bedoya, el encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico Rubén Medina González y el coordinador de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental Jaime Arturo Vázquez Aguilar realizaron un recorrido por el penal de alta seguridad para delitos de alto impacto, esto para delinear una estrategia que permita ofertar ante industriales mano de obra y espacio físico para instalar industria penitenciaria. Acompañados por autoridades penitenciarias, ambos funcionarios inspeccionaron cada una de las áreas, principalmente cuatro naves industriales instaladas en este centro, que conocieron la calidad de cada uno de los productos que se fabrican actualmente por internas e internos para concretar este proyecto de gran envergadura, que se llevará a cabo en todos los penales del Estado. Durante la visita también se recabó información de la producción de artículos y se detallaron requerimientos ante la visión de generar más producción y, en consecuencia, un mayor número de empleos para internas e internos de este y todos los centros penitenciarios del Estado. Las acciones que el Gobierno de Michoacán, a través de la coordinación del sistema penitenciario y la Secretaría de Desarrollo Económico, realizan para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad en los 11 penales de la entidad, son permanentes. Este trabajo coordinado permitió que tras la agilización para el registro de la marca y la creación de nombre y diseño del logotipo, se concretara la inauguración de la tienda Liberarte, esto en Morelia, espacio que a partir del lunes 18 de julio oferta artículos realizados por personas privadas de la libertad. Se trabaja en la prevención de adicciones para combatir el delito, si lo manifestó el secretario de Seguridad Pública. En el tema de domicilios relacionados con violencia, con otros crímenes, secretario, la mayoría de las víctimas, y en su caso detenidos, tienen también problemas con adicciones, con consumo. ¿Se ha pensado en alguna estrategia conjunta con otras instancias como Secretaría de Salud para atender el tema de adicciones de manera preventiva? Sí, precisamente se está aplicando una estrategia sustentada en 10 ejes. Una de ellas es la revisión, la supervisión, en coordinación con la Secretaría del Centro Civil de Conadica, el Centro Cultural de Adicciones, aquí, para revisar y supervisar estos puestos de atención. Pero, ya el establecimiento de algún centro de atención, sé que el Secretario de Salud de Estado Rafael está presentando en eso, pero no podría tener el puestos de ahí. Hay condiciones para que el turismo llegue con seguridad a Michoacán en el próximo periodo vacacional. Periodo vacacional. Sí. ¿Cómo está el estado esto para toda la gente que nos visita de lugares fuera de Michoacán? Muchas gracias, muy buena pregunta y excelente. Y lo que le voy a decir, con toda la percepción de, no sé si ustedes leyeron un artículo hace dos días en el Universal, donde ubica la percepción que tiene la sociedad sobre las ciudades más violentas, las cinco ciudades más violentas. Y debo decirles con mucha satisfacción que ninguna de esas cinco ciudades está en Michoacán. Entonces, yo les quiero pedir, solicitar que tengan confianza al turismo que venga para acá, al comercio que venga para acá. Que tengan confianza porque estamos atentos. Repito, siempre ustedes nos han visto juntos cuando la sociedad nos ve juntos a las fuerzas de seguridad, defensa nacional, marina, guardia nacional, fiscalía y nosotros le damos mayor institucionalidad y sobre todo interoperabilidad. Llama a la Secretaría de Salud de Michoacán a evitar accidentes en balnearios y playas. De cara al inicio del periodo vacacional, la Secretaría de Salud de Michoacán exhorta a los padres de familia a prevenir accidentes en balnearios y playas y a no dejar solos a los niños sin supervisión de un adulto. Cuando haya agua cerca, se debe vigilar a los niños en todo momento. No dejarlos fuera del campo visual. Los accidentes ocurren cuando el adulto se distrae por un momento. Es necesario seguir las recomendaciones de las autoridades y no bañarse en aguas que puedan resultar peligrosas para la existencia de corrientes acuáticas o por condiciones climatológicas adversas como huracanes y tormentas. Es importante evitar las exposiciones prolongadas al sol y siempre utilizar un bloqueador solar para evitar quemaduras. Se debe evitar la ingesta de alcohol antes o mientras está nadando o utilizando una embarcación. No dejar botellas de vidrio en la playa porque se pueden romper y ocasionar cortaduras a otros bañistas. Si los menores no saben nadar, es importante que permanezca un adulto con ellos y que los niños porten chalecos salvavidas o flotadores en óptimas condiciones. Es relevante también revisar la profundidad de las albercas para evitar ahogamientos, así como la temperatura del agua y optar por chapoteaderos y espacios acordes para los infantes. De igual manera, la Secretaría de Salud exhorta a la población a evitar insolaciones y golpes de calor por la canícula. Ante el inicio de la canícula, considerada la temporada más calurosa del año, la Secretaría de Salud de Michoacán exhorta a la población a tomar medidas para prevenir golpes de calor o insolaciones por prolongada exposición a los rayos del sol. La hidratación es importante para sobrellevar las altas temperaturas, por lo que es recomendable que la población consuma al menos 2 litros de agua al día y puede identificar los signos que indican que el cuerpo necesita líquido como boca seca, fatiga, dolor de cabeza, mareos y náuseas. Para evitar daños a la piel, los rayos solares y golpe de calor, las recomendaciones son evitar exponerse por tiempo prolongado al sol, sobre todo en las horas de mayor radiación de 11 a 16 horas, vestir ropa de colores claros, usar rojeador solar, utilizar gorras o sombrillas, así como limitar la acuidad física durante los horarios en que el calor sea más intenso. Es importante extremar precauciones en los grupos de mayor vulnerabilidad que son niñas, niños y adultos mayores. En caso de presentar algún malestar como enrojecimiento de la piel o fatiga crónica, la Secretaría de Salud exhorta a no automedicarse y acudir a la unidad de salud más cercana para recibir atención médica. Yo soy Marcos Morales y les deseo que tengan todos una excelente noche.